Música Hey, muy buenas a todos chicos, estamos aquí en otro video para el canal, estamos en mi edad de Skyworks Y bueno chicos, he estado grabando anteriormente en Cubecraft, pero no se puede No se puede, o sea, he jugado, no te miento, he jugado alrededor de unas... Mmm, no se, no se, simplemente no se cuantas he jugado y no tengo ni la menor idea de cuantas he jugado Y bueno, estaba jugando nomas te digo, y no, es que simplemente no, no se cuantas No se cuantas he jugado hermano, venga, venga, estas muertisimo, estas muertisimo Te la he hecho, te la he hecho bien hecha porque así soy yo Espérate que como Eso, muy bien, muchísimas gracias El hacker 22, o sea, me vas a joder que me cambio el servidor para no encontrarme hackers y me voy a encontrar uno por aquí No, este, este, este simplemente se llama así, pero no, pero, pero bueno Que guay Bueno chicos, a ver, a ver, a ver, que tal nos salen estas partidas, yo te lo juro No, no entiendo, no entiendo por qué la gente se instala hacks, comienza a jugar con hacks No sé qué le ve de divertido o de bueno No tengo ni idea, no Simplemente no, no lo logro yo comprender, no, no entra eso en mi cabeza, no entra eso de Por qué con los hacks, o sea, no, a mí no me, no me entra, vale Y ya está Ya está, a mí no, no, no es que me entre chicos, es que estoy todo rayado Cinco partidas, cinco hackers, tal cual Hacker tras hacker Y como tú entenderás, comprender eso Es un poquito, pero un poquito Bastante complicado, ¿viste? A ver, amigo Hijo de tu madre Míralo, míralo Qué guay ¿Alguna otra sugerencia, por favor? No, vale A ver A ver, a ver, qué puedo hacer yo por aquí A ver Estoy, pero estoy Manco, manco, no, lo siguiente Tranquilo, amigo Hombre Pero yo me cago en tu vida, el del medio, o sea El del medio especialmente me cago en su vida Al del medio Amigo, te van por la espalda también Uy, va casi A ver Míralo, el del medio Míralo Es que tú ves que crack es, ¿no? Míralo Míralo Pero es que eres un pesado, tío Eres un pesado Eres un pesado Un pesado Y este, este, este ha de ser más Venga Adiós Yo la cae A la cañón Mira, yo me voy a comer una manzana Y que sea lo que Dios quiera Hombre Pero tranqui Hombre, pero tranqui Pero tranqui, pero tranqui, pero tranqui, pero tranqui Tranqui, 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 tranqui Me va a reventar Me va a reventar Pues yo, la verdad, soy un poquito, un poquito retrasado Es que No sé Veo que van con mejor armadura que yo Y venga Pa' adentro Como que Como que si aquí fuera inmortal Yo, ¿sabes? Aquí a mí nadie me mate Y se acaba Y a todo por saco la poronga No Pues no Pues lamento decirte Gober que no Que lamentablemente La vida No es así de simple Como lo crees tú Y ya está Triste Y pura realidad A ver, amigo Uno se acaba de ir a tomar por saco Yo necesito lo que es Armadura Y todas las cosas Ya Las necesito Pero ya de ya Mira Como por ejemplo Ya me voy cambiando todo Y ahora Venga Reventadísimo Ahora, ¿qué hago aquí? Tapo yo las entradas A mi manera Porque yo soy así De chupi guay Y listo A ver A ver, a ver Es que no sé qué hacer Necesito organizar Lo necesito organizar Bien Hola, amigo Hola Hola Hola, hola ¿Cómo estamos, sí? ¿Todo bien? Venga, venga, venga No, no, no Venga, venga, venga Que te tengo que matar Fuera Venga, venga, venga Toma Vale Vale Necesito lo que es Cosas Que no tengo Mira Míralo 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 que chupi guay Míralo, 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 míralo Míralo Viene y todavía se aprovecha Las cosas que yo Yo he sacado ¿Viste? ¿Lo has visto? Que, que Que fresco es el vato Viene a coger las cosas Que Yo las he ganado Básicamente A ver Como aquí yo no encuentro Lo que Estoy buscando Aparte de las pecheras Y eso Y pantalones también No sé ¿Me vas a decir que por aquí No hay un arco? No Pues al parecer No hay un arco Así de simple Vale A ver Es que no sé Estoy todo rayado Hermano Estoy todo rayadísimo Dice 30 minutos Pues no sé qué No sé No sé qué sea Hola 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 Mira Yo no sé Pero tú estás Reventadísimo Tus piernas Tus patitas Ahí está Bueno chicos Última partidita Salga lo que me salga Creo que Dos hay perdido Tres No sé No tengo ni idea Ya ni ganas de jugar Me han dado Después de Cubecraft La verdad Perdona mucho por eso Por ese rebajo De De persona que soy Porque debería estar Con los mismos ánimos Que al inicio Que cuando entré a Cube A jugar y todo Pero no Me ha dado un bajón De ánimos Y es básicamente Pues bueno Espero muchos me entiendan Y espero me perdonen Porque esto está mal O sea Esto yo no No tengo que ser así O sea Si yo comencé Tengo que seguir Con la misma fuerza Y ánimo Con la que empecé Bueno Pues aquí yo tenía Un caramelito Aquí me han dejado A mí un caramelito Pero más Apetitoso A ver Salimos por aquí Básicamente No quiero Reventarme las patas Pero bueno Ese se acaba de Dirar la chingada Y yo La verdad La verdad No tengo ni idea Ni como ni por qué Mira, mira, mira Tú que me lanzas Bolitas de nieve Tú, 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 tú Tira, tira ¿Por dónde viniste? Tira, tira, tira Tira, 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 tira Claro Va a tirar mañana Y ahora el otro Se lo va a cargar Es que es lógico Bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado La verdad Suscribiros al canal Si no lo están Compartirlo con todos Sus amigos A partir desde El día de hoy 7 de noviembre Tendrán directos Y especialmente Entre semana Porque los fines de semana Yo se pasaba Con mis abuelos En el campo Y así Entonces especialmente Entre semana Tendrán directos Sé que lo mejor Sería en fines de semana Pero yo los fines de semana Paso más ocupado Que entre semana Sin nada más que decir Adiós chicos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil